Bienvenidos al programa AMOES, Aprendizaje Móvil en la Escuela Secundaria. Bienvenidos a esta Escuela Secundaria Técnica Nº 11, Manuel Sandoval Vallarta, ubicada en Tizapán, Colonia Tizapán, Delegación Álvaro Obregón. La Escuela Secundaria Técnica Nº 11 perteneció al pilotaje 2015 AMOES, el cual nos trajo buenos recursos y prácticas para seis docentes del plantel, tres de ciencias, uno de matemáticas y dos de español. En la dotación de tablets para alumnos de primer año en las asignaturas particularmente español, matemáticas y ciencias uno, o sea, biología. Cada uno de ellos apoyado por la maestra TITICS. El programa AMOES, Aprendizajes Móviles en Escuelas Secundarias, nos permite desde la inclusión digital incorporar diversas actividades necesarias para la comunidad. En los consejos escolares estamos trabajando plataformas interactivas para nuestras prioridades de mejora del aprendizaje y alto al abandono y rezago escolar. Plataformas interactivas como Kuiper y Classroom desde el aula, nuestros docentes están compartiendo experiencias exitosas con el uso de tabletas a partir de aplicaciones que les permiten manejar estrategias didácticas vinculadas con el aprovechamiento escolar. Y así, reforzar el rendimiento adecuado. Estamos trabajando también con un portafolio docente para que en esta evaluación del desempeño docente, ellos tengan ya en electrónico sus evidencias con alumnos de alto y bajo desempeño. Con esto tenemos experiencias exitosas dentro de la Escuela Secundaria Técnica Número 1. Los alumnos son y fueron unos antes y fueron unos después. Con la aplicación de las tecnologías en la materia que impartimos que es biología, los jóvenes pudieron interactuar un poco más con algunos temas en especial porque hubo aplicaciones que les permitieron estar y observar a lo mejor una célula, trabajar mejor con un sistema, poder observar inclusive con una app, una aplicación en la cual se pudieron ver los órganos internos del cuerpo, pero con otra dimensión que en el libro a lo mejor pueden estar, pero no están tan vividas como ver una aplicación en la cual podemos ver en tercera dimensión una célula, que sería un ejemplo muy claro. Una de las aplicaciones importantes que tuvimos en la capacitación que nos dieron para el programa de AMOES fue Classroom. Classroom nos sirvió precisamente para que en determinado momento los alumnos pudiesen subir sus tareas, pudiesen manejar tareas que nosotros les mandábamos a sus correos para que ellos interactuaran. EducaPlay nos sirvió para reforzar precisamente los temas que nosotros estuvimos tratando en la materia de Ciencias 1 y que esa aplicación nos permitió reforzar con ciertos crucigramas, memoramas, complementar oraciones. El uso de las tecnologías les permitió una interacción más compenetrada con su materia. Ellos investigaban, ellos tenían la curiosidad precisamente de tratar de resolver las situaciones que se les presentaban. En EducaPlay yo creé una actividad para los niños que se titula Ortografía y Gramática porque es muy importante para ellos que entiendan las reglas ortográficas M va siempre antes de B y N va siempre antes de V. En esta aplicación podremos encontrar diversas palabras que están desordenadas. Los niños tienen que ordenarlas correctamente. Otro de los ejemplos son las palabras con N antes de V como enviar, invitado. De hecho, ese es uno de los premios que se llevan los niños a casa. Tienen que realizar 100 palabras en una hoja por escrito para entregarla como reforzamiento de esta actividad. Si no les quedó claro la regla ortográfica. Classroom, en este caso es una aplicación que estamos utilizando en el turno matutino y en el turno vespertino con diferentes funcionalidades. Básicamente es desde el uso de correo electrónico, espacio en la nube que viene siendo la aplicación de Drive. Estamos trabajando aquí en el turno matutino específicamente ya con aplicaciones como por ejemplo canales de video de YouTube. También estamos trabajando con sitios web y la aplicación de diferentes prácticas. Todo ya desde la aplicación de Classroom. Las clases son muy interactivas. Los alumnos pueden entrar de manera continua todo el día y los 365 días del año. Y lo más importante, siempre está disponible y ellos pueden estar viendo su avance junto con sus padres de familia. Cuando nos envían las actividades por Classroom, nos metemos a una página que es EducaPlay y de EducaPlay tenemos que hacer ahí la actividad. Entonces nosotros la desarrollamos porque ya vimos el tema y ya lo tenemos explicado. Y el ejercicio solo es para que nosotros repasemos lo que ya aprendimos. Cuando lo terminamos, lo que hacemos es tomar captura de pantalla y enviárselo al maestro en el correo de AMOES. Nosotros los alumnos de segundo y tercero estamos trabajando en Cuiper también, en donde nos dejan una tarea y nosotros la hacemos. Y al maestro le va a llegar si la hiciste o no. Es muy divertido hacerlas y fácil si tú pones atención y le entiendes al tema. Ahora les voy a dar una explicación de cómo hacer esta actividad en EducaPlay. Bueno, primero ya que nos metimos a la página y vimos qué actividad queremos hacer, ahora vamos a darle un clic en Comenzar, vemos cómo se llama la actividad, de qué va a tratar y quién es la actividad. Van a darle clic a una imagen y a esta. Y ya, depende, si la tienen bien se les van a aparecer en color verde. Y si la tienen mal se las va a rechazar y va a pedir que lo vuelvan a hacer. Bueno, he terminado la actividad con 50 puntos, un tiempo de 22 segundos y dos intentos. Y cuando lo tengas mal se te va a aparecer cuáles serán las respuestas y ya podrás saber cuáles serán tus errores. Ahora les voy a explicar cómo trabajar en Classroom. Bueno, cuando tú tienes tu correo, la maestra te va a enviar una actividad. Y aquí viene la pregunta, ¿de qué va a tratar la actividad? Le doy clic, la abro y ya se me va a aparecer, por ejemplo, qué son los métodos anticonceptivos. Ya después de que leímos la secuencia, en caso de que se haya dado una, nos vamos a la actividad de relacionar los métodos anticonceptivos. Entonces, le damos clic y se nos va a abrir la actividad. Tenemos 12 intentos y tenemos que identificar los métodos anticonceptivos, dependa la imagen. Y eso sería todo. Así se trabajaría Classroom. Aquí nos dice cuántos alumnos completaron la tarea y cuántos no la han completado. Como parte de la inclusión digital, al tener la apertura institucional contando con el respaldo de nuestro director general de la subdirección tecnológica, del CITE y de nuestro director del plantel, y al ser pilotos del programa AMOES, Aprendizajes Móviles en las Escuelas Secundarias, hemos creado diferentes mecanismos y acciones vinculadas a los procesos que se requieren como comunidad escolar, docentes, alumnos y padres de familia. Los proyectos que compartimos son experiencias exitosas en el sentido de incorporar el uso educativo de la TIC en el aprendizaje para el alumnado, a través de aplicaciones en las tabletas, de interactuar en plataformas como Quipper y Classroom. También, abrir un expediente del docente como archivo electrónico que le permite tener elementos para su evaluación del desempeño docente, en el cual se requieren una serie de evidencias con los alumnos de alto y bajo desempeño. Los consejos técnicos escolares, los comités escolares de participación social, son referentes inmediatos, así como los alumnos de estas experiencias exitosas que el día de hoy compartimos. Es menester hacer un agradecimiento a mis compañeros que han formado parte de este plan piloto. Ellos son el maestro Viviano Nazario, la maestra María Eugenia Gallegos, Susana Calzada, Ana Laura Arias, Javier de la Concha, María Elena Saavedra, y también el apoyo y dedicación que han tomado en este trabajo la maestra Belzabet y la subdirectora académica Erika Salinas, quienes han estado siempre al pendiente de todas las indicaciones e invitaciones que hemos recibido para que ellos se mantengan actualizados. ¡Gracias!